Buenas gente, estamos en Jack Kane, otro capítulo más, capítulo 13 tal vez Y bueno, pues estamos aquí con Jack, hemos entrado en la jungla después de escapar del Dr. T Y de Amanda, ¿no? Tranquilo machote, que este puente tiene mala pinta Eso sí, a este paso no tardaré en perder el miedo a las alturas Vale, no sé... espérate, espérate Voy a ir para atrás, no sé a que haya algo que no he mirado y no he cogido Que sea importante No creo que haya nada, ¿eh? Pero parece que a lo mejor hay más rutas Vale, por aquí no tenemos nada Hay varios caminos, ¿eh? No, ¿me echa para atrás? No Santuario A ver, estos caminos tienen que estar aquí por algo, ¿eh? Pero solo veo camino, ¿eh? Vale, aquí a lo mejor se podría hacer un puente para ir al otro lado O... Algo para atar esto Y poder cruzar Bueno, de momento aquí no hay nada que coger, que es lo que quería mirar Volvemos al templo Tenemos un chelín nada más, ¿eh? Ni navaja ni nada Vamos a cruzar el puente, a ver qué vemos Hola Sacerdote ¿Qué quiere? Ya hemos hecho la declaración de la renta Me llamo Jack Y bueno, quiero formarme La formación de Jack, así se llama Como ejecutivo de ventas El capítulo No, pero un monje me ha comentado ¿Monje? Ajá Claro, de acuerdo Bienvenido al templo sagrado Comenzaremos con una prueba para determinar si tiene usted madera para esto Se trata de la prueba del espacio ¿Alguna pregunta? Estoy listo, venga ¿Por qué construyeron el templo en la mina? ¿Por qué construyeron el templo en una mina? Por motivos buenos Digamos financieros Sepa usted que ser monje Ahí en la estatua ha brillado algo, ¿eh? En fin, decidase Venga, estoy listo Estoy listo para comenzar la prueba Ahí está brillando algo en la estatua Vayamos al grano Súbase a ese pedestal de ahí Y encuentre el espacio Busque su espacio, Jack Hay dos formas de superar esta prueba No creo que le haga mucha gracia No creo que le haga mucha gracia No creo que le haga mucha gracia Vale, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Planta discreta Es mona A la par que discreta Dice, súbase a ese pedestal Pero no me deja Una puerta misteriosa ¿Y si vamos al pasillo primero? Puede que eso sirva de algo más adelante Vale, hay que hacer algo aquí Si te doy una moneda No creo que funcione Una caja con botellas de alcohol Curiosas escrituras Sí, señor Cualquiera diría que son los libros de un contable A ver si el sacerdote me dice algo Venga, hable Que no tengo todo el día ¿Qué quiere decir con eso de Encuentra el espacio? ¿Qué quiere decir con eso de Encuentra el espacio? Pues eso Usted lo ha oído perfectamente Venga, hable Que lo tengo todo el día ¿No es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Quieres dejarlo ya? Dios mío, qué cruz Vale, dice que te subas a este pedestal Y que encuentres el espacio No sé, un espacio para subir Eh, aquí llego Flauta Está demasiado alto No creo que le haga mucha gracia Bueno, ¿y qué? No creo que le haga mucha gracia ¿Qué pasa si te doy un chelín? No creo que funcione Lo mismo es que tenemos Tenemos que coger algo por fuera, eh Para hacer esto Vale, tenemos que hacer algo aquí Y con esta estatua Tenemos que coger la flauta Eh, aquí hay otra cosa Un bate de cricket Está demasiado alto Vale, tenemos que subir Pero No creo que le haga mucha gracia No me decía nada más que yo sepa, ¿no? Vamos a ir a mirar por fuera Porque No tenemos nada Creo que paso Creo que paso de la formación En ese caso le agradecemos su visita Hasta otra Vale, vamos a mirar por fuera Porque aquí no veo yo nada, eh Qué raro Si no estuviera en un templo Juraría que eso es una mina Algo que nos ayude a subir A ver, podemos ir por aquí arriba Este camino de aquí No, no me deja A ver, vamos al santuario Y a ver qué hay por aquí Esto se mueve Es un árbol Pero no tiene marcas Ni nada A ver, lo que yo estoy pensando es Esta cuerda Si se cae Lo mismo podemos cruzar Pero Hay que quitar la cuerda esa Y solo tenemos un chelín Tampoco pone aquí nada de agarrar Ni nada Pues a ver si vemos algo por aquí Pero es que es todo plantas Y tal No hay mucho más Y aquí parece que hay como una entrada Pero no Tampoco hay nada Vamos a ver Habrá que volver dentro Porque aquí no estoy viendo nada Voy a volver al inicio del camino Por si me hubiera dejado algo Que no creo Vale, este no vuelve más para atrás No Pues vamos para adentro otra vez Pero para el otro lado, tío ¿Y esto? A ver Para, para Cobertizo grande No, dice todo el rato lo mismo ahí Vale, a ver como hacemos esto Tiene que haber algo aquí Que a lo mejor podamos coger Serán telas ancestrales O regalos de una lista de bodas Si empujamos la estatua O algo Eh, aquí ha brillado algo Subir A lo mejor era este El pedestal Que decía que me subiera Cállate, coño Se ha rayado, ¿o qué? Baja, baja Que se calle este Cállate, coño Pesao Jack Concéntrese Encuentre su espacio Sí, supongo que así también vale Enhorabuena Vale, se ha callado Vale, yo lo que quiero es bajar No parece funcionar Ahí está Es que tenía el chelín marcado Bueno, pues era ese pedestal A ver, segunda prueba Muy bien, Jack Ahora siga ese pasillo Hasta su próxima prueba ¿Podemos subir aquí ahora? O todavía no Sí Me llevo todo lo que pueda, eh La flauta Los agujeros de la flauta Están un poco sucios Mejor será no tocarla Que en una sombrilla Un poco rarita La verdad Vale, no parece que haya más, eh La flauta, la sombrilla Y el palo de cricket Ahora vamos por el pasillo Y esa puerta Pues a lo mejor Para más adelante Tubería corroída Debería hablar con el sacerdote primero Vale, vale Hola, sacerdote Vaya, así que usted es el nuevo Qué maravillosa casualidad Porque tengo una tarea especial para usted Algo que moldeará su cuerpo Su alma y su espíritu Venga, va, dime Repare este cacharro Ayer hubo un terremoto Y se rompieron varios componentes Lo peor de todo fue la válvula de ahí arriba Está como torcía, ¿no? Parece derretía Vapor a la máquina Recibió un golpe Y ahora no pasa el vapor Y hasta que no esté arreglado No podremos seguir destilando Nuestro licor Vamos, que su tarea Es encargarse De que el vapor pase Por la máquina de nuevo Ya, ya ¿Alguna pregunta? Yo imagino que a lo mejor Poniendo la sombrilla Podemos hacerla como De rosca, ¿no? De tuerca Ni una Soy un profesional Y he captado todo ¿Por qué un grupo de monjes Se dedica a destilar licor? ¿Se puede saber por qué Un grupo de monjes Se dedica a destilar licor? Bueno, fueron monjes Los que inventaron la cerveza Bueno, en este no creo que me diga nada interesante No me dirá que esa es la razón Por la que el templo se llama Mr. Daniels, ¿verdad? No me dirá que esa es la razón Por la que el templo se llama Mr. Daniels, ¿verdad? Me temo que sí Puede que a usted le parezca gracioso Pero algún día daremos el pelotazo Sí, algún día ¿Has planteado añadirle un nombre propio? Tiene razón, Jack Le daría un toque más personal A nuestro licor Vale ¿Puede repetirme qué es lo que quieren que haga? Vamos a consumir los diálogos Vale Utilizar los medios a su alcance Para que la maquinaria vuelva a funcionar ¿Lo pilla? De acuerdo Manos a la obra Tengo curiosidad por ver qué camino escogerá El del cuerpo o el de la mente Aunque la verdad lo mismo me da Si consigue que esto funcione otra vez A ver, yo pienso quitar la tuerca Poner la sombrilla Y hacer como que la sombrilla gire El palo de cricket Más bien Parece como Que podría sustituir una palanca Y la flauta Ni puta idea Horno Aquí hay algo Tuve oxidado Me la llevo Vale Toma inferior del sistema neumático Tal, tal Por aquí A ver esto Lo podemos tocar Abierta Vale ¿Tocamos la otra? Abierta ¿Ha sonado algo? Veamos Parece que la válvula abollada No deja que el agua que fluya Hacia la derecha Entre en la máquina Tal y como está Solo puede correr hacia la izquierda Hasta la válvula de escape Vale ¿Y esto? Abierta Pues cogemos el tubo este La tengo Abierta Vale Hemos dicho que caiga agua de ahí Pero A ver Un segundito Vamos a subir de nuevo En caso Vale Y luego la otra La ponemos en el otro lado Tuvo abollado aquí ¿Cómo que no? No creo que funcione No creo que funcione No creo que funcione ¿Y la flauta? Mira Esto puede servirme Como pieza de enlace Vale Se está cayendo agua Por otro lado Por aquí Aquí ponemos La otra tubería ¿No? No parece funcionar Parece la toma inferior del sistema animático No creo que funcione Así no funcionará No vale No vale Un barril de agua A ver Cinta transportadora Aquí falta algo ¿Qué pasa? Hay que poner agua aquí Yo creo Así no funcionará Así no funcionará El paraguas Ni que estuviera Ahí está Vale Ahora está cayendo agua De ahí No parece funcionar No le atino al grifo Tío Quita del medio Así no funciona Vale A ver Espérate ¿Qué pasa si cortamos el agua ahora? Cerrado Y cerramos esto también Cerrado A ver Voy a cerrarlas todas A ver qué pasa Cerrada 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 Más bien deberían estar abiertas Pero bueno No tenemos nada más Por ahí ya para Tenemos Un tubo abollado Que aquí tiene que haber algo Con esa ranura Lleno 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 el qué Ah, el depósito Lleno A ver Yo creo que hay que dar el agua Abierta Abierta Espérate no Esta la vamos a cerrar Abrimos esta nada más Abierta No, no hace nada Eso parece salir de un geyser Desafortunadamente Tiene un agujero A ver Abrimos aquí Abierta Abierta Y queda por abrir esta Abierta Debe de ser la zona superior del sistema Vale, hemos puesto eso ahí Y el palo debería ir en el otro Que es el que queda No parece ¿No? ¿Habrá algo más que coger? Eso parece salir de un geyser Desafortunadamente Tiene un agujero El que tiene un agujero Vale, esto aquí No No creo que funcione Eso parece salir de un geyser Desafortunadamente Tiene un agujero Ya, ya, ya A ver Si corto esto Cerrado Con que corte una Se corta todo el agua Abierta El agua yo creo que hay que dejarla activa Tenemos el palo de cricket Pero No sé muy bien A ver Vamos a poner el chelín Así no funciona No parece funcionar No parece funcionar No parece funcionar No parece funcionar Creo que me falta por coger algo Podemos volver Vamos a volver A ver si nos deja pasar No, por aquí no A lo mejor tenemos que coger alguna cosa más A ver, vamos a subir aquí Y examinamos bien la estatua Porque aquí hay como una tela Pero la tela no te deja cogerla No parece que haya nada aquí ya ¿Qué pasa si me subo aquí de nuevo? No te pongas a hablar, ¿eh? Nada Pues hay que bajar para abajo Pues no sé muy bien qué tengo que hacer Eh, aquí hay un palo Cógelo, cógelo Coge esto Me la llevo Vale, y esto vamos a intentar ponerlo aquí No creo que funcione Y aquí en el vapor Así no funciona Así no funciona Me parece que va aquí Vale Era en el grifo No había mirado el palo ese Bien hecho, aprendiz Ahora deberé consultar con mi hermano Cual será su siguiente prueba Pues vosotros lo diréis ¿Qué le parece? ¿El pozo de la muerte? Suena bien Ya le hemos visto alguna vez al tigre ese Cuando el tigre salga de la cueva y ruja Es decir, cuando le veamos y le oigamos Habrá usted aprendido los fundamentos de la disciplina elemental ¿Alguna pregunta? ¿Me va a comer el tigre o qué? ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Ahora debe cruzar la cueva para enfrentarse cara a cara con el tigre El resto está en manos del destino Y no lo olvide El tigre debe salir de la cueva y también debe rugir Complicado, ¿eh? Es mansito A ver El tigre del que hablan es mansito, ¿no? Mansito Más bien diría que es fiero e impredecible Me va a comer, coño Ya ha devorado a más de uno ¿Devorado? Sí, con esos colmillos gigantes que... Ya basta Está bien Pronto lo comprobará usted mismo Vale Esta prueba la convalidaron por tener mucho gato Venga, reconozcanlo Esta prueba se la convalidaron por tener gato Mucho amor lo tienen algunos ¿Nosotros? No hizo falta ninguna convalidación Claro Nosotros nos graduamos con el plan de estudios antiguo Esa prueba no existía En cualquier caso Debería usted saber que tener gato también es toda una prueba de valor Estoy preparado Venga va, vamos a darle Entonces síganos hasta la cueva del tigre sagrado Donde deberíamos... Ya veremos lo que hay que hacer allí cuando lleguemos A ver ¿Qué me cuentas? Venga, en marcha No veo ningún tigre por aquí Vale, han bajado del tronco No, no Pero baja para abajo, tío No te acojones No Qué asco la dirección, tío A ver si le atino para que vaya para abajo La cueva del tigre Tela de araña Pero aquí hay arañas o tigres Botella Hay un montón de eco Cogemos otra botella Cuidado con la araña Vale, hay que quitarla Botella vacía Vale, dice todo el rato lo mismo Una parte especialmente pegajosa de la tela de araña No, no te vayas No te vayas A ver, no tenemos nada Como no sé que le tenga que tirar una botella Para asustarla Qué asco No pienso acercarme a ese bicho No tengo ni idea No parece funcionar Una parte especialmente pegajosa de la tela de araña Vale, tenemos una araña a la derecha Y aquí tela de araña un poco cutre También hay que decirlo Y botellas Que no nos deja coger Ya no hace falta Una antorcha Vale, imagino que Podremos quemar Lo que pasa es que no sé si No me la ha dado Dice me la llevo Y no la ha cogido Ah, sí, la lleva encima Vale Vale, a ver La lleva encima Que es para ver mejor Pero ya está No sirve para usarla con nada Yo digo Quemo la tela de araña Y fuera Una parte especialmente pegajosa De la tela de araña A ver si hay algo más Por las paredes No, hacia allá no me deja ir Habrá algo por fuera Que no he cogido Eso lleva abajo del todo otra vez Ocen a propósito A lo mejor la antorcha Es para coger algo Que no se ve a simple vista ¿Puedo salir? Vamos a mirar por aquí ¿Puedo bajar por aquí? No, no parece que haya nada Por el exterior, eh A ver por aquí Suena como una cuerda tensándose Pero no, no, no Aquí no hay nada, eh Hay que entrar Vale, aquí Tenemos otra antorcha O es la misma No sé A ver qué vemos No se acerca, tío Hay que quitar la puta araña Esta de mierda Si te doy un chelín Yo que sé Vale, ¿cómo desmarco el chelín? Pues no No estoy viendo nada, eh Aparte de la botella esa Que no sé qué hacer con ella No creo que funcione A ver, ¿qué pasa si uso? Coño, el puto ratón Se traba un huevo, eh A ver El vaso conmigo mismo Yo que sé No, conmigo mismo No lo puedo usar ¿Podemos bajar por aquí o algo? Eso lleva abajo del todo otra vez O cena a propósito Ya, ya, ya Venga No, es que no tengo nada, eh Vale, en cuanto te acercas un poquito No te deja ni coger la botella Y aquí hay algo para subir Que tampoco podemos A ver, yo imagino Que a lo mejor escalando por aquí O algo Y saltar de un lado a otro No sé O a lo mejor es que hay que coger algo Que no estoy viendo Que también puede ser No tengo ni idea, gente Pero bueno Llevamos ya 32 minutos casi Así que Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Y para el próximo capítulo Pues seguimos desde este punto Así que poco más, gente Nos vemos en el próximo No se ve inicio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver